50. Nosotros estamos con la invitación abierta, acuden los que quieren, los que lo explicamos. Pero, un total, no sé cuántos sean. ¿Y con comerciantes ambulantes se tiene algún censo? ¿Se puede saber cuántos comerciantes ambulantes hay en Aucalpa? Pues mire, sí, estamos haciendo un levantamiento de información, porque como ustedes saben, y mucha gente sabe, la administración anterior no dejó un censo, no dejó un padrón, incluso computadoras donde ve información, nunca nos compartieron las claves, entonces estamos haciendo un levantamiento para actualizar esa información. Y por eso estamos realizando, pues ahora sí que están establecidos los comerciantes, para ver quién tiene permiso, quién lo tiene vencido, o quién teniéndolo no está en el lugar adecuado, o quién no lo tiene. ¿Le están haciendo alguna salida, le están dando alguna salida de empleo, de apoyarlos en algún microcrédito para que se sustengan? Sí, ya hemos hablado con varias instituciones. Recientemente, por ejemplo, hablamos con FIRA. FIRA nos va a ayudar con créditos para personas que quieran establecer un pequeño comercio, un pequeño negocio. Incluso crear negocios formales, aprovechando sus vocaciones naturales que tiene Naucalpan, por ejemplo. La mitad del territorio de Naucalpan es bosque, y hay taladores que están depredando el bosque. ¿Por qué no me acuerdo hacer industria para aprovechar la madera y hacer campañas permanentes de reforestación? Y eso generaría también ingresos para muchas familias que viven en las zonas cercanas al bosque de Naucalpan. Así estamos viendo alternativas, y además estamos viendo, estando junto con los comerciantes, lugares a donde se les pueda reubicar. Lo que no es posible aceptar es que se establezcan donde quieran, cuando quieran, con el giro que quieran. Ese es un desorden. Pero si tiene una vigilancia permanente, porque ahorita nos van a retirar.